Hace unos meses me encontré este pequeño animalito rosado y tomé la decisión de cuidarlo y darle cariño. En realidad no sabía en qué se iba a convertir, pero pasado el tiempo empecé a verle características de un roedor como un ratoncito y con los meses creció más y más y más y pues resultó ser una rata. La verdad es que yo no pienso discriminarlo de ninguna manera porque era la mejor mascota y jugaba contigo, te buscaba y es otra cosa que no puedo explicar, pero después me di cuenta que tenía yo un propósito más grande del que creía y era molestar a mi familia. Sí, es la mejor mascota. Les voy a enseñar mi colección de lobos. Porque es una obsesión, esto ya. Lobo. Lobo. Este parece que está bien drogado. Lobo. Piedras de lobo. Lobo. Más piedras de lobo. Esculturas de lobo. Cuadros de lobo. Lobo, lobo, lobos. Estaba buscando mi peluche, pero no lo encuentro, así que vamos a ver a los perritos de loba. Hola, corazón. ¿Puedo entrar a tu casita? Voy a entrar aunque no quieras. Ok, no me van a creer lo que encontré aquí. Perrito, perrito, perrito. Y mi peluche. Esta pinche loba creyó que era su bebé. La verdad ni se parece. O sea, nada que ver. ¿Te pasas, loba? Amigos, ya están abriendo los ojos. Miren. Todavía les falta, pero ahí va. Pero ahí va. Con tu permiso, loba. Este es mío. ¿Qué? ¿Qué traes? No, loba, es mío. ¿Qué te pasa? Ya, bueno, toma. Pues bueno, vamos a tener que encontrarle nombre al nuevo hijo adoptivo de loba. Chicos, quiero que vean esto. Ya están caminando. O sea, vean, vean, vean sus primeros pasos. Me muero. Y ya abrieron sus ojitos. Loba, aplastas, siempre aplastas a tus hijos, bro. What's your problem? Miren este gordo. O sea, de verdad es un obeso. Vean el tamaño, la diferencia. Ay, qué chulada. Miren, ya puede ver. Bienvenida al mundo. Por cierto, Lava, esto no era lo que te iba a decir. Ay, perdón. Le piqué la nariz. Lo que te iba a decir es que llegamos a los 5 millones de seguidores. Así que voy a hacerle a Lobita algo especial, pero no sé qué. Un pastel, una fiesta de 5 millones. Escríbeme qué te gustaría que le hiciera. Y por eso nunca me grabo a mí, porque siempre estoy despeinada y así. Gracias. Chicos, estoy emocionada porque nos acaba de llegar un paquete. ¡A huevo! Ups. No me regañes, tú cometiste tres errores y nadie te dice nada. Vamos a abrirlo. O sea, no sé si... Creo que estoy exagerando, pero es que está súper chido. O sea, de verdad, chequen. Son unas carcasas y tú dirás, güey, ¿neta te pones así por una carcasa? Pues sí, y te voy a explicar por qué. Imagínate que estás grabándote y acá y dices, no manches, quiero grabarme, pero no tengo tripié y... ¡Pum! ¡Pum! Güey, está flotando. Está flotando, bro. Está flotando. Es increíble. Es que es magia. Harry Potter, mis tanates, loba. Mis tanates. Quieres grabar en buena iluminación, pero pues no tienes tripié. ¡Pum! Asusté a loba. Es que esto es... Miren, miren. ¡Ah! 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 Ok, los voy a poner... ¡Ah!